El 14 de enero, María Grande será sede del Pre-Federal Nuevos Valores. Predio Amfiteatro Municipal para acceder al reglamento e inscripciones 3435-252-254. Coordinación y locución José Peco Saldivia. Después del certamen, Gran Bailanta Chama Mesera. En enero, María Grande le dice sí al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, el Chamamé. Buen servicio de cantina, choripán, torta fritas y mucho más. Artesanos de la localidad, entrada gratis. Auspicia e invicta, Municipalidad de María Grande. 20-30 horas, estará habilitado el ingreso al predio. 14 de enero, María Grande es Pre-Federal 2023. ¿Cómo fue el que funcione el factor económico nacional de la humanidad? Gracias.